¡Hola gente! ¿Estáis listos para una nueva dosis de Paint Tool Site? Como ya dejamos todo explicado en los vídeos anteriores, hoy ya es momento de ponernos a hacer nuestras ilustraciones en este maravilloso programa, ¿vale? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro linzo, ¿vale? Aquí. Ahora, recordad, siempre tendríais que trabajar en lienzos bastante grandes, ¿vale? Os explicaré el porqué. Primero, si lo medís en píxeles, yo aconsejaría de unos 4000 x 5000 por los lados, ¿vale? Que tenga un lado mínimo de unos 4000 píxeles, por ejemplo. Y si por el contrario lo estáis midiendo en centímetros o en milímetros o en otra cosa, acordaros siempre de poner primero este valor, poned 300 píxeles por pulgada, ¿sí? Y entonces ya el tamaño que vosotros queráis. 300 píxeles por pulgada lo que hará es daros una gran cantidad de píxeles. Yo lo veo más cómodo hacerlo ya así directamente, porque ya tienes la cantidad que quieres, pero bueno, si lo tenéis que medir en otro tipo de cosas, pues ya está. Poned siempre los 300 píxeles por pulgada a ser posible. Y luego el tamaño que queráis. Yo recomendaría que fuera siempre algo como DIN A4 o un poquito más grande, en todo caso. Si vuestro ordenador no soporta archivos tan grandes, pues tened en cuenta al menos que si, por ejemplo, vuestro ordenador solo soporta archivos de 10 centímetros de ancho, por ejemplo, que luego tendréis que acabar haciendo esa imagen más pequeña para que los errores del lineart se noten menos, ¿sí? Trabajad siempre lo más grande posible, da igual el ordenador que tengáis, mientras os aguante es lo mejor que podéis hacer. Bien, muy bien, aunque hay bastantes técnicas para realizar ilustraciones, tanto como empezar directamente a manchas de color, como podéis empezar haciendo un sketch muy definido, como muy guarroso, lo más estándar es hacer un boceto más o menos limpio y a partir de ahí hacer un lineart ya para acabar de limpiar todos los detalles. Vosotros utilizad la técnica que más os guste y con la que más bien estéis vosotros dibujando. Yo aquí os enseñaré la mía, que es realizar eso. Va a veces de uno a dos bocetos para poder acabar de limpiar y corregir errores, ¿sí? Para el boceto realmente coged el pincel que mejor os parezca. Podéis utilizar el mismo que hacéis servir para el lineart, podéis coger otro, podéis hacerlo con aerógrafo, yo he visto gente hacer bocetos de mil maneras. Ok, pues yo para la demostración de este vídeo voy a coger el personaje de una compañera mía y voy a hacer un dibujito rápido. Vamos a ponerlo así. Vale. Yo para los bocetos siempre cojo un color azul, así un poco clarito, como veis. He visto a otra gente hacerlos en rojo, he visto gente haciéndolos en verde, otros utilizan negro, otros gris. Eso vosotros mismos, lo que más os guste. Yo cojo azul así, clarito, porque luego a la hora de hacer el lineart me va mejor. Yo necesito que haya un color para yo poder distinguir mi línea negra encima de ese color. Bien, pues como os he dicho, cogéis cualquier pincel, puede ser este, podéis tener otro, podéis utilizar uno que sea como rubosito, vosotros mismos, con lo que estéis cogemos. Yo voy a coger este, que es con el que siempre hago los bocetos y vamos a ir haciendo. Ahora lo pasaré rápido para que esto no se haga tan aburrido, ¿vale? Utilizad todas las capas que queráis para hacer vuestros bocetos, ¿vale? Aquí como podréis ver, yo he hecho primero un boceto un poco así más sucio, más para tener la idea básica de la idea que quería, y luego, aquí como veis, le he bajado la opacidad y me he puesto a hacer un segundo sketch ya más definido para acabar de poner bien todos los detalles. Aparte de que podéis hacerlo así, primero un sketch más sucio, y luego otro más limpio. Eso, utilizad toda la cantidad de capas que queráis, para un boceto, para dos, para todas. Aquí yo suelo poner una capa para la ropa, otra capa para la cabeza, otra para el pelo, a veces detalles sueltos y así. Me gustaría hacer hincapié también en que si tenéis problemas porque no os sale bien la anatomía, alguna parte de la pose que queréis hacer creéis que no os sale bien, o como aquí por ejemplo que es un kimono, a veces las arrugas de la ropa también son muy complicadas de recrear en los dibujos. No tengáis miedo a utilizar referencias, a coger imágenes y mirarlas un rato y estudiar y aprender cómo se mueve el cuerpo, cómo se coloca la ropa en definidos movimientos y así. Hay mucha gente que cree que utilizar referencias es como que te devalúa como artista, pero es que no es verdad. A ver, si no sabéis cómo se ve una cosa, ¿cómo pretendéis dibujarla bien? Es que es imposible. Entonces no tengáis miedo. Si alguien os dice que sois peores por utilizar referencias, es completamente mentira. Que ojo, no me refiero a calcar una ilustración, eso son cosas distintas. Calcar y tomar algo como referencia para aprender de ello son cosas muy diferentes. Bien, pues ahora que ya tenemos el boceto hecho, nos queda ir a por el lineart. Mismo procedimiento que para el boceto, escoged las herramientas que queráis o incluso mezcladlas, no tenéis por qué quedaros solo con una para hacer las líneas. Y utilizad todas las capas que queráis, repartidlo en los grupos que más os convenga, todo para que vosotros estéis trabajando bien. Lo que tenéis que hacer ahora es meter todas las capas de bocetos que tengáis, si es que tenéis más de una, en un grupo. Y entonces a ese grupo le bajáis la opacidad. O directamente, si no pensáis utilizar grupos, solo tenéis que bajarle la opacidad a la capa donde tengáis el boceto. Directamente ahí, hacéis lo mismo, o un grupo de capas, o una sola capa, si pretendéis hacerlo solo en una. Y ahí mismo os ponéis a hacer el lineart. ¿Veis? Así podéis tener las líneas que habéis hecho antes debajo de referencia. Y al bajarle la opacidad es más fácil seguirlas, sin que nos molesten para poder hacer las líneas nuevas. Recordad que tenéis que hacer uso del estabilizador, ya lo expliqué en el anterior vídeo. Bueno, lo más normal es que hagáis uso de él. Y probando el número hasta que encaje con vuestra manera de mover la mano, para que las líneas se reproduzcan de manera más fiel o más natural, a lo que sería si lo estuvieseis haciendo en tradicional. ¿Qué más os puedo contar? Vale, sí, el tamaño del pincel con el que hacéis el lineart. Yo normalmente hago los linearts bastante más finos que esto. Lo que pasa es que para esta imagen en concreto quería un pincel más gordito. No hay ninguna regla ni qué tamaño tenéis que utilizar para hacer X tipo de ilustraciones. Y probando y con lo que vosotros os encontréis más cómodos. Yo personalmente, trabajar con pinceles muy, 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 muy ultra finos me dificulta mucho el trabajo. No sé, no se me hace cómodo. Y con pinceles excesivamente gruesos, pues tampoco. Entonces yo necesito un tamaño intermedio, a no ser que ya esté buscando el efecto que quiero hacer aquí, que quede la línea más gordita. Como veis además, yo giro mucho el lienzo mientras voy haciendo las líneas. Vosotros si no lo necesitáis, no hace falta. Eso cada uno, encontrar vuestra manera de trabajar. Yo en mi caso necesito girarlo mucho porque la manera en que yo hago las líneas, pues tiene que ser en una dirección exacta. Y si no giro el lienzo, pues no me salen como yo quiero que me queden. Además también, no lo he dicho mientras hacíamos el sketch, pero es importante que le deis al botón de invertir la imagen, sobre todo mientras estáis haciendo el sketch. Una vez ya tengáis el lineart, pues bueno, no es tan necesaria. Pero para el boceto es importante que vayáis invirtiendo la imagen cada X tiempo, porque así podréis ver los errores anatómicos que haya en el dibujo. No sé muy bien por qué, pero representa que el ojo humano se acostumbra a lo que estamos dibujando de la manera en que lo estamos dibujando y viendo. Es decir, una vez lo invertimos y le damos la vuelta, el ojo humano se da cuenta de los errores que hay y que no podía ver antes porque ya se ha acostumbrado a verlo mientras hacíamos el dibujo. ¿Vale? Entonces acordaros de esto, siempre ir invirtiendo mucho en dibujo para poder ver los errores. Se ve feísimo, lo sé, pero es que es la única manera de que encontréis las cosas que se ven mal y posiblemente veáis la manera de cómo arreglarlas. Aquí ya me vine arriba y me olvidé de que estaba haciendo un tutorial sobre cómo hacer lineart y me puse a pintar las flores, pero bueno. Este sería el resultado que tendríamos una vez ya tenemos el lineart acabado. Como veis, hacer un boceto y un lineart es relativamente muy fácil. Simplemente es cuestión de práctica. Al principio es normal que os cueste mucho rato conseguir que la línea os quede perfecta, pero como siempre os digo, practicad mucho, ir probando varios pinceles, ir cambiando el número del estabilizador hasta que encontréis la manera en la que trabajéis más cómodos. Este que os he enseñado es el método más común para hacer tanto el boceto como el lineart, que es utilizando capas y pinceles normales. Pero en muchos otros programas, y SAI es uno de ellos, tenéis la opción de poder hacer las líneas con vectores. Que ahora os enseño lo que es. Vamos a abrir un lienzo nuevo. Así. Entonces, en vez de darle a este botoncito que es el que os va creando nuevas capas, pero capas normales, le dais a este otro, ¿vale? Nueva capa del linework, de vectores. Como veis, el icono es diferente y hasta el nombre también. Aquí pone layer, aquí pone linework. Y si os fijáis, la cajita de las herramientas también ha cambiado. Si nos ponemos en esta, es una. Si nos ponemos en la otra capa, son otras las herramientas que tenéis. ¿Cuál es la diferencia de un tipo de capa a la otra? Que en la capa de vectores vamos a tener unas cosas que se llaman puntos de ancla que nos van a permitir modificar la línea sin necesidad de borrarla. Ahora veréis. Vamos a coger la herramienta de la plumilla y vamos a hacer unas cuantas líneas así, de diferente grosor. Ahora nos acercamos y cogemos esta herramienta, la que tiene una flecha, ¿vale? Como veis ya, en la línea nos salen unos puntitos verdes que si nos ponemos por encima se convierten en rojo. Y además fijaros que dentro de la línea que acabáis de trazar aparece una línea todavía más fina de color azul. Estos son los puntos de ancla. ¿Qué ocurre con los puntos de ancla? Que si tenemos esto seleccionado y esta parte de aquí, ¿vale? De translate Clicamos en uno de los puntos y lo arrastramos podemos mover la línea como mejor nos parezca. Seguimos arrastrando de uno, de otro... Aquí podemos hacer que sea una curva más suave y no hay que volver a redibujar toda la línea. Incluso podemos crear nuevos puntos de ancla simplemente clicando en medio de la línea donde no haya ninguno. Veréis. Veis, ha aparecido uno. Entonces yo puedo seguir modificando como a mí me parezca. Aquí por ejemplo vamos a hacer como unas montañitas simplemente clicando encima de la línea para que aparezca un punto nuevo de ancla. Además, aquí en SAI tenéis esta otra herramienta que es de presión que como aquí nos dice, si tiramos hacia un lado si nos ponemos encima de un punto de ancla y tiramos hacia la izquierda la línea se volverá más fina. Si por el contrario tiramos hacia la derecha la haremos más gordita. De esta manera podéis hacer una línea como os dé la gana y luego acabar retocándola porque dices, bueno, quiero que un trocito sea mucho más fino pero luego quiero que el siguiente sea mucho más ancho. Si no tenéis un buen control de vuestra presión con capas normales para que os quede así curvas suaves y con el mismo tipo de grosor pues esta es una buena opción la podéis tener en cuenta. Tiene además otras herramientas también así de vectores. esta os sirve para hacer curvas vamos a hacer así clicáis una vez movéis el ratón a donde queráis y volvéis a hacer clic y automáticamente la línea continúa volvemos a hacer clic y hacemos un punto nuevo de ancla y seguimos haciendo clic y podemos ir haciendo la forma que queramos cuando ya queramos acabar la línea en vez de hacer solo un clic hacemos doble clic y terminada la forma si por en cambio cogemos esta otra con la forma de una N haremos lo mismo solo que en vez de dar un aire más más suave, más de curva lo haremos más rectangular ya veréis voy a hacer la misma forma sin espiral clico, clico, clico seguimos haciendo puntos nuevos de ancla y cuando ya quiera terminar doble clic y así y como ya os decía antes que por ejemplo quiero este trocito mucho más fino pues con la herramienta de presión seleccionada apretamos en el punto y tiramos hacia la izquierda y así y así y podemos tener diferentes grosores en la línea sin tener que estar redibujando ni borrando partes de ella pero la cosa no acaba aquí en las capas vectoriales podemos además ajustar el grosor general de la línea de un solo golpe mirad por ejemplo nos ponemos aquí ¿vale? con esta le podemos cambiar el grosor seleccionamos el tipo de grosor general que queremos que tenga la línea nos vamos a ella y le clicamos encima ¡plap! y automáticamente se me ha vuelto una línea muy 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 fina ¿que no la quiero tan fina? bueno pues seleccionamos un valor más alto le damos y nos la vuelve a hacer pero como veis antes yo le he retocado un poquito a esta el grosor y sigue teniéndolo por eso os digo que con esta herramienta se retoca el grosor general de la línea conservando ya las partes que tiene más gruesas y más finas ¿pero veis? aquí es mega fino aquí como antes lo he dejado casi inexistente pues ya ni se ve y si lo ponemos más ancho ya se ve un poquito más aparte de esto tenemos esta otra herramienta que como su nombre indica pues cogemos cualquier color nos vamos a la línea le clicamos y la cambiamos de golpe todo el color por último como ya os imagináis pues la herramienta de goma de borrar pues borra las líneas lo curioso es que cuando borréis un poquito así las hace más redondeadas porque ahí han aparecido dos puntos nuevos de ancla los puntos finales entonces ahí siempre queda más redondo ahora viene la pregunta que me suele hacer más la gente ¿qué es mejor? ¿capas normales o capas vectoriales? y los que me conocéis probablemente ya sabéis la respuesta lo mejor es lo que a ti te ayude más a la hora de trabajar si tu trazo no es si no tenéis buen pulso no tenéis buen control sobre la presión pues probablemente os funcione mejor las capas vectoriales ¿que tenéis mejor control sobre la presión que ejercéis con la tableta y así? pues probablemente os pase como a mí que las capas vectoriales me dificultan a la hora de trabajar y necesito hacerlo en capas normales no obstante las capas vectoriales las utilizo cuando tengo que hacer objetos o cuando hay que hacer cosas muy redondas en plan edificios o así entonces que no no os quedéis solo con una podéis ir utilizando las dos hay gente que los va mezclando probad y descubriréis vosotros mismos que herramientas son las que os van mejor y si tenéis que utilizar unas para unas cosas o para otras y ahora os voy a enseñar un truco muy chulo antes de que el vídeo se alargue demasiado ya veréis esta es para una de las cosas que yo más utilizo las capas vectoriales que es para hacer círculos perfectos cogéis la herramienta de curva y entonces yo aconsejo utilizar el ratón aquí en vez de la tableta porque a veces ahí se nos puede mover un poquito el dedo y la cosa ya no sale exacta entonces vamos a ponerlo con una línea bastante grande para que lo veáis clicáis en cualquier punto de la pantalla y entonces utilizando las teclas del teclado que os sirvan para girar el lienzo que en mi caso son suprimir e insertar le damos una vez a suprimir o a la tecla que sea con la que podáis girar el lienzo ¿vale? y entonces volvemos a hacer clic con el ratón tenéis que mantener el ratón en la misma posición siempre por eso digo que con la tableta puede no ser tan exacto ¿vale? procurad tener la mano bien quieta encima del ratón como decía hacemos un clic y volvemos a girar con la tecla del teclado y seguimos haciendo clics así todo el rato clicamos giramos clicamos giramos y poco a poco vamos a tener un círculo perfecto ya está ¿veis? es genial y esto es todo cuanto tenía que explicaros a la hora de hacer line arts como veis es más de lo mismo que os cuento siempre probad herramientas técnicas practicad mucho y volveos locos y experimentad por vuestra cuenta también espero que os haya gustado este tutorial si es así dadle a like y si es la primera vez que pasas por mi canal no dudes en suscribirte para no perderte ninguno de los siguientes recuerdo también que si queréis ayudarme para que pueda seguir sacando más vídeos como este podéis apoyarme desde la web de Patreon muchas gracias a todos que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente adiós chau chau